En entrevista a la regidora de Salud Pública, Marlene Aldeco Reyes-Retana, señaló la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad, además de anunciar el inicio de la campaña de concienciación en la ciudadanía para que respete a dicho sector. Así también recordó que hace tres sesiones de Cabildo propuso que en centros comerciales donde hay estacionamientos para personas con discapacidad, se respeten o en su caso se infraccionen, debido a que argumentaban que los policías no pueden tener acceso a los espacios para imponer las multas. No solamente por no tener la capacidad de mover sus piernas, no quiere decir que no sean ni arquitectos ni que tengan una profesión, entonces tenemos que incluirlos para que tengamos una sociedad equitativa. De igual manera nosotros estamos viendo que debido a que no se respeta haya un alza en estas infracciones porque solamente así vamos a crear la cultura y debido a ello iniciaremos una campaña muy fuerte para que realmente la gente se sensibilice y concientice de que las personas con discapacidad merecen el mismo respeto que nosotros. Señaló que actualmente la multa es de 1.200 pesos, sin embargo con los dos salarios mínimos que se busca incrementar será de 3.200 pesos, aplicado a los 107 cajones de estacionamiento para personas con discapacidad que existen en la ciudad. Nosotros estamos pidiendo que se incremente dos salarios más de los que ya están para que sea obviamente 3.200 pesos la multa. Yo creo que de esa manera obviamente ya pensará dos veces si se estaciona, si tiene la capacidad también de pago. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.